Muy buenas a todos, directo desde Azeos a Omorod, que por cierto, me he dado cuenta de una cosa, claro, no hemos inspeccionado a fondo estos mapas, hemos creado solo el primero y estamos jugando en ello, pero desde Ibi, la babosa azul, digo, morada, perdón, la venenosa, hasta Magulaz, pasando por la L'slay naranjita, pasando por la madre colmena, hasta llegar a Omorod, si os fijáis es prácticamente una línea inclinada, no una línea obícola, obícola, madre mía, no sé decirlo. Bueno, que viene a ser una línea torcida, ¿vale? Y luego a partir de ahí, pues sí, ya tienes alguno un poquito más separado, como Azeos y tal, pero ojito cuidado, eh, ojito cuidado. Bueno, me he metido como cual piratilla lo que viene en el océano para enfrentarnos a Morod, porque he dicho, pues venga, ya que hemos hecho el primer titán, vamos con el segundo y luego ya vamos sacando más cosillas. Creo que si no me han fallado los cálculos, os he sacado la granjita, que la ojito a la granjita, eh, como farmea maderita de esa forma, pero bueno, eso en el vídeo anterior, haber ido a verlo, granjitas automáticas de madera super eficientes, probados por muchísima gente. Dicho esto, nos venimos a Morod, ¿vale? Vamos a poner un señor experto, luego me voy a base si esto sale bien, si me mata, si me voy a un rincón a lloriquear un poquito, y vamos a darle caña, ¿vale? En principio, quiero hacerlo todavía con la más, o sea, con el set de un guardaposco corrupto, sigue a nivel 10, desde que lo cogí está a nivel 10, no lo he tocado, no lo he mejorado, de hecho me lo he traído incluso sin mejorar, así que quiero probar, quiero probar. Lo que sí que me he hecho es la ballesta de solarita, vengo con el chakra de galaxita y a su vez con la op venenosa. He cogido por el camino el látigo de tentáculos, que te lo dropean los propios tentáculos que hay por el mar, que la verdad es que ha quitado bastante, pero he dicho... Venga, ¿quién dijo miedo? Vamos a probar y a sufrir un poquito. A ver con esta armadura, a ver, si veo que se pone todo muy mal, nos enchufamos a la de galaxita, ¿eh? In extremis, cambiamos, pero yo creo que vamos a poder. Así que, viendo lo rápido que salió Azeos, que no hizo ni un mísero ruidito y apareció ahí como un orangután. Mira amigos, me había olvidado la caña de pescar, así que me he traído la de galaxita para poder flexear, digo perdón, la de solarita para poder flexear un poco de caña, porque voy a utilizar aquí y poco más. Bueno, el hecho es... Bueno, para pescar sí, pero que no lo voy a enseñar, me refiero. El hecho es el tema de que vamos a ponerle aquí el señuelo, nos colocamos la caña y entonces tenemos que pescarle, sacarle, colocarnos rápido esto... Esto, aunque luego realmente, a ver, no lo he probado con la barca, si os soy sincero. Nah, no hay ideas que valga, con lo cual si no nos lo ponemos, escúchame, que tampoco pasa nada. En fin, es lo que hay. Bueno, pues vamos a... Os digo, os digo también, me he traído pócimas de... Que te sueltan de armadura, ¿vale? De un minuto, tres más treinta y cuatro, que son las que te sueltan las setas. He dicho, quiero probar con lo básico, con lo que vienen a ser pociones normales, pociones defensivas y eso sí, nos vamos a meter un chute de comida buenardo, ¿no? Algo tendremos que tener. Bueno, así que... Dicho y hecho, spameamos murcilaguillos. Venga, nos tomamos uno de estos. Spameamos el otro, tomamos la poti y a pejar. Y ahora es cuando sale, ¿no? ¡Eh! Sabe una caña y larga, ¿no? ¡Ahora! ¡Madre mía, tú! Lo que le ha costado... Voy a respawnear aquí a los bichos. Aquí el perrete, pues mucho no ayuda, pero es un poquito lo que hay. Vale, eh... Báculo mágico, le pegamos... Vamos a pegarle con esto, venga. Pues no le quitamos mucho tampoco, ¿no? Bueno, bueno, no está mal, no está mal. Vale, ha salido por aquí abajo. Empieza a sacar tentáculo. Cuidado con los tentaculitos. ¡Eh, tentaculitos! Relaja. Veo tantos bichos de estos... Tantas historias que van para arriba y para abajo. La verdad es que tener ese arma aquí está bastante bien, porque como rebota para todos los lados... Espera que estoy mirando el inventario. Como rebota para todos los lados, alguno caza, ¿sabes? Tanto rebote... Venga, ¿por dónde sales ahora? Os voy a decir una cosa. Me está resultando... Mucho más fácil los bosses en la versión 1.0 que en versiones anteriores, ¿eh? Uy. Vale, por fin. Digo, ¿ves que no me está quitando daño o qué? ¿O cómo va la historia? Se me ha chocado ahí lo que viene a ser de frente un... Un remolino de estos. Y escúchame, que... Que nada de nada. No me ha hecho nada. Hasta que me ha chocado el otro 121. Yo... A ver, voy a probar el arco este, por cierto. Ya que lo tenemos. Bueno, con crítico de 600 y pico. No va mal, ¿eh? Vale, ahora se enfada. Se supone que se tiene que poner mucho más agresivo. Voy a poner un poquito más... De murcielaguitos que nos ayuden. El perrete se habrá ahogado. Porque el perrete, el pobre... Pues a ver qué hace con la vida. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Que se me complica. Vale, cuidado porque... Ojo, ojo. Espérate. Que se me complica. Poti de esto. Una de vida. Chútate otro. En un momento me ha puesto fino, ¿eh? Cuidado ahí. Vale, mucho remolino. Yo cuento que con mis esbirritos... Que para eso los tengo. Me van haciendo un apoyo. Mientras que yo voy aquí moviéndome... Cual piratilla. ¡Madre mía! ¡Cómo esquivo, niño! Vale, bueno. Le vamos quitando. La verdad es que con este... A ver. Se me relajen los torbellinos, ¿eh? Tómate otra poti. Ha sido de decir... Que me están resultando más fáciles... Y escúchame. Estoy pillando como un gorrino. Tómate otra poti. Venga. Y come algo. Vale, voy a empezar a usar esto. Para disparar a distancia. Ahí, venga. Este le quita más, ¿eh? Parece que no. Pero estos van rebotando, van golpeando, van limpiando la zona. La verdad es que este arma aquí es top, ¿eh? A todo hay que decirlo. Me estoy comiendo los remolinos. Me ha tomado otra poti. Quiero asegurar. A ver. Porceladitos. Ahí. Ahí estamos. Venga. Eh. Quieto, quieto. Ataca, ataca. Cuidado con los menús, gente. Cuidado con los menús. Venga. Esquivo arriba, abajo. Esquivo arriba, abajo. ¿Por dónde sales? Abajo. Venga. Vamos a rematar la faena, chavales. Que lo tenemos. Bueno, ha habido algún momentillo de decir, me has bajado mucho la vida. Pero al final hemos solventado. Hemos solventado unas cuantas potis de nivel 1. Recuerdo. Es que ves, veo los estos volar por todos los lados. ¿Qué? ¿El torbillino este de pro o qué? Hasta luego, crack. Era el último diciendo, venga, que nos vamos. Venga. Absorbemos ahí el alma de Omorod. Y bueno, ya solo nos queda ver el hecho de que dices, vale, me vas a pedir que ponga un suelito. ¿Tengo suelo para ahora poner? No. Dame un segundito. A ver, esto hay que verlo en condiciones. Venga, vamos a ver. ¿Qué nos has dado? Bueno, una parte, ¿no? El peto de Omorod. Bueno, nos ha dado una partecita. Ya sabéis que os recomiendo siempre de 5 a 10 veces formear los bosses. Cualquiera de ellos para que os den todo el máximo de cosas, por no decir todo. Vale, más 23,1 de armadura mientras estés junto al agua. O sea que ya sabéis, si tienes que pelear junto al agua, lo que sea, la armadura de Omorod os va a dar mucha más resistencia. Mucha más armadura. Velocidad, cuerpo y a distancia. Perfecto. Bueno, mira, nos lo llevamos todo. Rompemos esto. Y esto ha sido Omorod. Vámonos para la base. Mira el perrete. Que resurgido. Bueno, amigos, pues ya estamos en base. Estamos con los vendedores. Y aquí tenemos aquí el holograma este flotante. En el cual, como ya os dije en vídeos anteriores, estas tres son los que nos van a permitir, o estas tres cosas concretamente nos van a permitir el poder spawnear a los boxes. En este caso, a los titanes. Bien. Con el señuelo, que es el segundo este de colorines que nos hemos puesto, señuelo experto, que se hace con el cebo morado, cebo picante, bueno, distintos cebos, 10 gemas antiguas. Para los cebos picantes, para el cebo morado, por empezar por lo más básico que me lío y ya me voy a todo, sería con este último vendedor que lo conseguimos matando al último boss. De acuerdo, en este caso nos lo da a ceos. Como veis, se llama cebo morado y se, bueno, pues tiene un precio de 10 moneditas. La verdad es que es bastante simplón y podéis conseguir un montón. Con lo que ya está bastante baratito, eh. Antiguamente lo ponían como más caro. Para usar los cebos, o sea, para usar, no, perdón, para craftear los cebos nos tendremos que venir a la mesa de cocina, que sería esta de aquí, y en la cual, bueno, pues aquí tenemos los cebos. Cada cebo se hace con una fruta, es decir, que por, en este caso, por uno de pimiento bomba nos van a dar 5 de cebo picante, ¿vale? Por uno nos van a dar 5. Como veis, cada vez que crafteemos uno nos van a dar la cantidad que pone aquí abajo. En este caso necesitaríamos, si no me recuerdo mal, 30 de cebo picante, 30 de cebo dulce y 30 de cebo fulgurante. Dicho esto, nos vamos arriba, creamos lo que viene a ser el emblemita de Omorod, el cebo este super tocho, el concretamente señor lo experto. Si no me vengo, no me acuerdo del nombre, son cosas que pasan. Y a partir de ahí hacemos lo que acabamos de hacer, buscar en el mar como cual piratilla, la zona concreta que sería esta de Akim, que es la de Omorod, y como veis os ponéis a pescar y cuando le dé la gana, pues sale. Sin más, recordad que el respawn siempre está cerquita de los bosses, exceptuando con la madre golmena. Me he vuelto loco aquí buscando, como veis, es que no lo encuentro por ningún lado. ¿Qué estará? No te digo yo que no, pero hay que dar la cosa. ¿De acuerdo? Así que a partir de ahí, pues hay que formearlo para que nos dé distintas cosillas que os voy a decir ahora mismo. Bien, bueno, pues como veis aquí tenemos, para su armadura tenemos el yelmo, el peto y las grebas, ¿no? Las tres partes, pero es que luego también nos va a dar la... Bueno, ahora lo voy a enseñar. Bien, pues aquí tenemos todo lo que nos dropea con su ratio y la versión 1.0, que he dicho, venga, siempre se lo cuento así por así, pues esta vez os lo enseño. Bueno, tenemos el collar de Omorod, el anillo, en esta casa el pico, tenemos el yelmo de Omorod, la coraza, la armadura de piernas, es decir, la parte de los pies. Con lo cual estas tres haría lo que viene a ser su armadura y luego, pues bueno, el pico, el anillo, el collar haría un set completo. Al igual que nos da también un collar de media luna, la piedra de la luna y luego por aquí cositas random como por ejemplo, ojo de calamar gigante, más cositas, más cositas, más cositas, la propia figura, un hacha de ancla, potenciador de bestias, que esto viene a ser para la comida para los pets. El collar, esto ya lo hemos dicho y esto ya lo hemos dicho. Así que eso es lo que nos daría básicamente. A partir de ahí luego, pues bueno, su alma que ya sabéis que es una cosa que podéis utilizar, que son los poderes, que os lo enseño también ahora mismo. Que es esto de aquí, que una vez que derrotes a un titan se os va a activar, que no lo dije con aceos, así que os lo digo ahora y aprovechando y cada uno de ellos te va a dar pues una habilidad. Podéis activárosla o desactivárosla según queráis. Podéis tener una, podéis tener varias, bueno ahí ya vais jugando un poquito con el juego y vais así también explorando cosillas. Deciros que lo hemos vuelto a hacer con la armadura del corrupto, está muy bien la verdad, como veis no nos ha quitado mucho, no la tenía potenciada, no la tenemos subida y está bastante bien. Así que es verdad que hemos utilizado el chakra de galaxita, que ojito cuidado, se ha venido muy bien porque te limpia tentáculos y a su vez se me va la voz. Y a su vez pues va golpeando varias veces a Omorod según vaya rebotando, con lo cual es versátil y viene bastante bien. No pega mucho, no tiene mucho daño, pero al ir rebotando pues es fácil que de una sola vez pues le quites 100 y otro 100 que le dé rebote 200, con lo cual pues hay un arma que quite 200, no está nada mal. Y si encima te taca a varios enemigos pues se escucha ni tan mal. Así que dicho esto, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.